Ahora yo soy tu perro, hoy yo me pongo atrás Ay, 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 yo me pongo atrás Hoy asoman su cabeza, recojamos una bolsa mi amor Una luz no más que una luz querida Una luz torcida que en el desierto cambió mi vida Una luz torcida que en el desierto cambió mi vida Una luz torcida que en el desierto cambió mi vida